Os damos la bienvenida. ¿Qué tal? ¿Cómo han ido todos esos contenidos que hoy teníamos especialmente preparados? ¿Bien? Seguro que sí, porque somos Big Banners y todo lo que aprendemos lo usamos para superar retos. Eso sí, antes de ir al reto de hoy, ¿cuál es el contenido que más os ha gustado? A mí me ha encantado lo de los terremotos. ¡Alucinante! ¿Sabéis? Terremotos que se miden con la escala Richter. Una escala que asigna un número a los terremotos, un número que cuantifica la energía liberada en el terremoto. Normalmente van de 0 a 10, pero cuidado, es una escala logarítmica, no lineal, lo cual significa que un terremoto de 6 en la escala Richter no es el doble que uno de 3, es muchísimo más grande. Bueno, de hecho los terremotos que tienen menos de 4 en la escala Richter casi ni los notamos, pasan desapercibidos. Ya con 6 empiezas a ver los efectos y más de 8 o 9 en la escala Richter tienen efectos absolutamente devastadores. En España los terremotos se acumulan en la zona sur-sureste, que es donde se encuentran las placas africana y euroasiática y donde friccionan. El terremoto más grande que se cree que hubo en España fue en Arenas del Rey en 1884. Tuvo un 6,5 en la escala Richter y murieron 800 personas. En España se producen unos 1.200, 1.400 terremotos al año. Pero tranquilos, tranquilos. Agárrate bien. No, 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 tranquilos, no hay peligro porque la mayoría están por debajo de 4, así que un terremoto en la península ibérica no nos va a hacer temblar. Ya, que casi ni lo notamos. Pero, Uriol, es hora de ir a nuestro reto científico de hoy, ¿verdad? Claro que sí, vamos a convertirnos en Big Banners en casa. ¿Estás a punto para convertirte en Big Banner y superar nuestro reto de hoy? Sí, pues vamos a construir un cohete neutralizado. Un cohete neutralizado, vaya títulos. Neutralizado, sí, porque para impulsar el cohete vamos a utilizar una reacción química de neutralización que tiene que ser bien conocida por todos y por todas, la del vinagre con bicarbonato. Ay, esta reacción nos la conocemos bien, ¿eh? Claro que sí. Cuando mezclamos el vinagre con el bicarbonato, lo que estamos haciendo es mezclar un ácido. El vinagre contiene el ácido acético con una base, que es el bicarbonato, y entonces se produce una reacción de neutralización. El vinagre y el bicarbonato dan ácido carbónico que descompone, se rompe espontáneamente para dar agua y CO2, dióxido de carbono. ¿Os suena este gas? Hombre, el dióxido de carbono, el que nosotros, los animales, tú también, Uriel, que eres un tanto animal, expulsamos cuando respiramos y que las plantas vuelven a captar para hacer la fotosíntesis y formar su propia materia orgánica. El dióxido de carbono es conocidísimo. Efectivamente. Además, en esta reacción vemos los tres estados de la materia. El vinagre es un líquido que, bueno, pues adopta la forma del recipiente y tiene un volumen determinado. Adopta la forma del recipiente como los gatos. Eso es. El bicarbonato es un sólido que mantiene su forma, no adopta la del recipiente, se queda con la suya y además también tiene un volumen determinado. Y el dióxido de carbono es un gas que no tiene ni forma ni volumen determinado. Tiende a ocupar todo el volumen posible. Y esto nos va a venir muy bien para lanzar nuestro cohete. Si producimos la reacción de neutralización del vinagre con el bicarbonato dentro de una botella tapada, ese gas que se genera ya no cabrá. Y lo que intentará es salir hacia afuera. Y aquí es donde entra uno de mis científicos favoritos. ¿Quién quién? Sirisak Newton. Hombre, Newton, que tenía un pequeño problemilla con las manzanas, seguro que lo sabéis. Sí, hizo unas cuantas leyes, ¿verdad? ¿Conocéis las tres leyes de Newton del movimiento? Seguro que sí. Pues su tercera ley de Newton, la ley de la acción-reacción, nos dice que cada vez que generamos una fuerza de acción, se produce una fuerza de reacción de la misma intensidad y dirección, pero de sentido contrario. Así que cuando el gas salga de nuestra botella, generará una fuerza de acción. Por la tercera ley de Newton, fuerza de reacción que impulsará nuestro cohete. ¿Cómo vamos a hacer esto? Elena, ¿tienes por ahí un poquito de vinagre y un poquito de bicarbonato? Aquí, especialmente separados para ti, Uriol. Me parece estupendo. Vamos a construir nuestro cohete. Para ello, mira qué cosa he construido. Si es que soy un artista. Eres sofisticado. Muy sofisticado. Podéis agarrar una botella de agua y con un poco de cinta adhesiva le pegáis tres lápices con la punta para arriba y así tenéis una rampa de lanzamiento que ya querrían en la NASA, en la ESA y en la TIA, ya te digo yo. ¿Qué más necesitamos? Producir la reacción química y que el gas salga. Pero el gas se tiene que acumular. Tenemos que conseguir sobrepresión dentro de la botella y para eso utilizaremos un tapón. Pero no vale un tapón de rosca, ¿eh? Un tapón que pueda saltar. Sí, un tapón que salga fácil, que cuando el gas se produzca aquí dentro y haga presión, haga saltar al tapón. Los de rosca son complicados. Y me he traído yo aquí una bandeja porque me huelo que esto va a ser muy interesante. Venga, Elena, tú añades los reactivos, yo tapo, le doy la vuelta y a ver qué pasa. Vamos primero con el vinagre. Perfecto. Añadimos vinagre dentro de la botella y ahora rápidamente vamos a añadir nuestro bicarbonato. Vamos allá, madre mía. Tapamos bien fuerte. Movemos. Parece que nuestro cohete ha salido disparado. Cohete neutralizado, acción, reacción. Newton estaría orgulloso. Hacedlo en casa. Si tenéis un espacio fuera, mucho mejor que dentro de una habitación. Y con esto nos despedimos. Claro que sí. No sin antes daros algunas pistas. Lo primero, el tapón. Recordad que sea un tapón que no tenga rosca porque si no, no saldrá un tapón de corcho porque así, si encaja bien, hará sobrepresión el dióxido de carbono y al salir generará muchísima fuerza. Recordad que la reacción se lleva a cabo rapidísimamente. Así que añadid el vinagre y muy muy rápido bicarbonato y poned el tapón. Cuanto más rápido, más fuerza tendrá el cohete. Y jugad con las proporciones de vinagre y bicarbonato para conseguir diferentes potencias. Bien, os dejamos el reto para que lo hagáis en vuestras casas. ¡Disfrutadlo mucho! ¡Training wheel!